La entiendo como una instancia más de discusión, o sea, siempre entendimos el planeamiento como un proceso permanente. Esto no es más que una instancia dentro de un proceso mucho mayor, casi, te diría, permanente, interminable en una institución. Una institución que gobierna, digamos, quienes gobiernan planifican permanentemente, ¿no? De todos modos, el tener un documento escrito que de alguna manera sistematiza lo que se viene haciendo, sistematiza el análisis de la institución que hacen los distintos actores de la universidad, los distintos participantes, el claustro de la universidad, y que plantea ciertas proyecciones, la universidad que uno quiere, hacia dónde queremos ir, proyectos concretos. Creo que es una herramienta interesante, importante, para quienes gobiernan la universidad puedan orientar de manera coherente, de manera articulada, las acciones hacia la imagen objetivo que tenemos como universidad. Y después de más de un año de trabajo, una vez aprobado el plan, ¿cómo siguen estas actividades? El planeamiento es permanente. Ya este documento, dentro de poco tiempo, también habrá nuevas propuestas, aparecerán nuevos problemas, o sea, es un proceso permanente. Pero sí creo que siguen dos acciones institucionales interesantes. Una, esto que te digo de los contratos de programas integrales, que en el marco de los planes institucionales, uno tiene que formular algunos proyectos más específicos para el logro de ciertos financiamientos. Y lo que me parece sustancial es continuar y acompañar el proceso de planeamiento permanente, que ya te digo, el planeamiento no termina con este plan, continúa en forma permanente, acompañar esos procesos con procesos de evaluación. Y digo evaluación no necesariamente acreditación externa, estoy diciendo procesos de auto-evaluación de la propia institución.